¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén super, super bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceros, parcerito, acabo de instalar nuevamente Bloodstrike en mi dispositivo móvil porque me llamó mucho la atención. Y es que esta esquina aquí se ve hermosa. O sea, yo aquí la veo hermosa. Estaría de lujo poder comprarla y que se viera así. Pero vamos a ver en realidad cómo se ve. ¡No es cierto! Sí, damas y caballeros, como lo están observando, este es el nuevo pase y así es que se ve en realidad. Pero lo que me llamó la atención, parceros, es esto. Las skins en este pase se ven hermosas, brother. Esto sí es talento, ¿eh? Esta vez sí le invirtieron, ¿eh? Esta vez sí siento que le están invirtiendo al juego, brother. A las skins, que se pase valga la pena comprarlo. Y aparte de... bueno, eso es como una estafa porque ahí se ve diferente. Pero miren esto, brother. La nueva armita. Está cool, ¿no? La MP5. Bueno, aquí nos dice que trae movilidad y ráfagas a corta distancia. Y como todos sabemos, la MP5 es de corta distancia. Es un arma esencial para el cuerpo a cuerpo. A mí me gustó, me parece interesante. Pero antes de seguir con lo que trajo, quiero mandarle un saludito a toda la gente que ha comentado, brother. Un super saludo para el señor Liri J.P.Y.T. Que es uno de los miembros del Kraken del canal Kraken32. Y también a las personas que comentaron en el último video. Por ejemplo, tenemos aquí a Enriker que nos dice... Por fin, gente, hagan este comentario, o sea, el comentario con más like. Y por acá nos dice más 7. Ahora písela a Blue, te conviene. Y más abajito tenemos el señor Juanca GT y Sentifil. Juanca nos dice... Hola, amigo, ¿cómo te llamas en Warzone? Gracias a todos los que comentaron. Recuerden que para salir en el próximo video simplemente tienes que suscribirte, dejar un likeazo y comentar. Bueno, parcerito, estas fotos las subió Tokio HD. Ya lo conocen en Facebook. El parcerito nos deja ver esas imágenes. La verdad, voy a ser sincero. Esto que estamos viendo aquí es idéntico a otro juego. Bueno, no puede ser idéntico porque lo demandan. Pero es muy, pero muy parecido. Pero a mí se me parece a las chaquetas. Una de las chaquetas de Free Fire. No sé cuál es exactamente, pero sé que es una de las chaquetas de Free Fire. Que ha sacado esta nueva skin. Miren la skin, es muy parecida. Perdónen la calidad. Pero esto yo lo saqué de Facebook. Aunque puedo leer los comentarios. Me pueden decir si se parece o no se parece a Free Fire, ¿no? Yo le veo un parecido, cierto parecido. Es hora de que Bloodstrike finalmente desarrolle una identidad. Que parecen ideas descartadas para personajes de Free Fire. Exacto, así como dice el séptimo triángulo, es verdad, parcero. Es que no es que estemos exigiendo que saque cosas parecidas a otro juego. La gente quiere que tenga autenticidad. Que sea único, que no sea igual que las waifu. Pero miren acá esta skin. Pero, wey, veo esto y parece waifu, lolita, desu, desu, el juego. Pero su ejecución me parece muy bonita. La verdad sí, hay que decir la verdad. La ejecución está muy hermosa. En especial esta parte. No, ya ahora sí, en serio, parceros. Esperemos que Bloodstrike por lo menos ponga un poquito más atención a la gente, a los jugadores. Y escuche un poco más a su comunidad. Sé que lo está haciendo y va por buen camino porque le gusta escuchar. Pero hay cosas que omite. A varios dispositivos ya le salió esta versión. Ya no está disponible. O compatible, ¿no? Para todas esas personas que les aparece este error, tranquilo. No se preocupen. Esto es igual que Warzone. Lo único que tienen que hacer es comprarse otro dispositivo más avanzado. Porque los requisitos ya subieron. Y con el tiempo seguirán subiendo. Así que les pedimos a todos ir comprando o pensando en un nuevo dispositivo. Y ojo, esto es 100% verdad. A medida que se le implementen más cosas al juego, aumentará sus requerimientos. Así que ya lo saben, parceros. Va a dejar de ser para gamas ultra baja. Y chicos, aprovecho para decirles, parceros, que tenemos un torneo. Bueno, una screen para el día sábado y domingo. Vamos a estar entregando hermosos premios para ustedes. Y lo mejor de todo es que vas a tener al mejor narrador del mundo. Comienza la persecución, parceros. Los chicos comienzan a desparzarse. Ahí está, Pengu. Pengu. Pengu se bajó. Se lo bajó. ¡Ay, se bajó el segundo, papá! Sí, parcerito. Ya saben que las screen del Kraken son épicas. No se la pueden perder porque esto va a estar de película. No, papá, disparando desde el aire. Luki van a terminar en el suelo. Alcasa que dispara. Lo pone en cuatro. ¡Ganadores, Etsy! ¡Ganadores, Etsy! ¡Ganadores, Etsy! Bueno, no tengo más que decirles, parceros. Ojalá BlueStrike preste un poco más de atención a las cosas que está haciendo. Porque eso de andar copiándole a otros juegos ya está aburriendo. ¡Ya cansa! Ojalá que vuelva a los principios como salió en la beta. Con otra versión original. Otra versión exclusiva. Y ojo, oiganlo bien. Esto no es que BlueStrike lo saque o lo ande copiando por ahí. Es que algunos influencers andan diciendo que hagan eso. Haz lo que parezca más Apes Legends. Métele que puedan jugar de tres personas. Igual que en Apes Legends. Y obviamente hacer eso es copiarle a otro juego. Pero solo se están dejando llevar de algunos influencers y no de la comunidad. Y la comunidad es toda la gente. Es el pueblo. Es la mayoría. Pero están escuchando solamente a algunos cuantos influencers. Por eso les digo, ojalá BlueStrike mire a la comunidad y escuche a su comunidad. Porque todos queremos un juego original. Que uno diga, este es mi juego. Esto no es una copia. Esto es original. Y que nos haga sentir que estamos apoyando un juego nuevo. No una copia de los demás juegos. Ojo, esto no es una crítica. Es una reseña. Una sugerencia. Claro, porque yo sé que más de uno va a decir que estoy criticando el juego. Y no, no, no estoy criticando nada, parcero. Estoy poniendo las voces que ustedes me dicen en mi grupo de WhatsApp. O sea, no había hecho más videos. Porque NITIES no le gusta que uno hable con la verdad. Ya me tumbaron la monetización de mi canal principal. Solamente por decir que había hackers. Y bueno, espero que entiendan los de NITIES que esto no es una crítica. No es algo malo. Simplemente les estoy diciendo una sugerencia. Escuchen a la comunidad de verdad, verdad. Porque si no la escuchamos, el juego lo vamos a perder. Y el juego es el que me está dando de comer. Así que por favor, no lo dejen perder. No siendo más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao, chao. Y vienen matando. Guaytaro también cayó. El otro cayó es Mengu. Mengu, papá. Crono, todo el mundo corre. Siempre la presión. La salida del equipo de hoy le está poniendo a temblar a todo el mundo. Mojo por Roma. Mojo va por Roma. Se alcanza a salvar. Oh, cayó Mojo. Cayó el primero, papá, le están devolviendo. Hoy tiene que buscar cobertura. Está presionado. Solamente le quedan dos. Cayó uno. Solamente le queda uno. El equipo más fuerte está siendo terminado. Ahí está Hayskills. A ver qué pasa, papá. Es prueba termina. Ahí está Hayskills debajo del pecho. Esto termina. Alprende caiga Luchy, bolores. Alprende caiga Luchy, boludo. Y es el equipo. Comienza presionando, papá. All se viene con toda. All se viene con toda, papá. No va a terminar. Anda a ponerle flujo. Mírala esto. Dispara, papá. Blaster pone en el suelo. Y sigue para adelante, papá. ¡Ay, cayó Luchy! Cayó Luchy. Ahora que se queda Mojo. Aquí está el tío. Aguantulando. Detrás de zona. Muchachos. Solamente quedan dos fútbol. Queda Mojo. Solamente queda Mojo. Cayó Mojo. Se va a brincar. Y también vence el balón. Se fue. Se fue hoy. Disparó, papá. Disparando desde el aire. Luchy van a terminar en el suelo. Alcasa que dispara. Lo pone en cuatro. Ganadores, el sí. Ganadores, el sí. Ganadores, el sí. Ganadores, el sí.